Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí hablando ahora mismo de Granblue Fantasy. ¿Por qué? Porque últimamente han sucedido ciertas cosas en este juego que tanto nos gusta, que va a gustaros bastante porque se acerca a final de año y además se han acumulado cierta cantidad de cosas. Ha habido una pequeña actualización al principio de este mes, en diciembre, en la cual, como podéis ver en esta imagen, también se pueden poner ahora mismo en cada uno de los elementos, por si no lo sabíais, en vuestro perfil, podéis poner las Summon que pueden coger vuestros amigos. Por eso, la mayor parte de las amistades que tengáis en este juego son amistades de utilidad, para poder adquirir alguna Summon de apoyo que otros no tengáis o que necesitáis para poder complementarlo sin depender de que aparezca un japonés random que tenga la que tú necesitas. Normalmente los amigos que tienes suelen tener la Summon que tú quieres y también puedes tú ofrecer ciertas Summon que son raras o porque la tengas pactado con tus amigos o porque directamente las tienes ahí para lo general. Ahora mismo teníamos solo una y se ha incorporado para que tengamos una segunda. Así, el listado de amigos que tengamos a hablar de escoger una Summon para apoyarnos en una raid, pues va a ser el doble de amistades que teníamos hasta ahora y pudiendo hacerlo más fácilmente el tema de controlar exactamente qué es lo que queremos para más velocidad. Cuando vienen con Guild Wars y cosas por el estilo, viene bien tener las cosas muy rápido para poder activarlas cuanto antes y poder llegar a la máxima cantidad de nores en esa raid. Que quieras que no, esos pocos segundos siempre se notan y más aún si estamos en un continente tan lejano como, por ejemplo, en mi caso, estoy en España, en Europa, solemos tener un poquito más de delay que lo que tienen los japoneses. Así que cada segundo y cada milisegundo importa. Esto es más que nada un poquito de economía para poder nosotros vivir más tranquilos. Ya pasando a la siguiente cosa, tenemos que el evento de Gran Blue Fantasy, el festival, en esta ocasión va a ser online y va a ser, como siempre, el fin de semana este que vamos a ver ahora mismo, el día 12, es el sábado y el 13, que es el domingo. Es en un horario japonés, por lo tanto, habrá que madrugar el que quiera verlo en directo y tendréis en la descripción los dos enlaces que ya han puesto para que podamos seguirlos a través de YouTube y se activarán cuando empiece el festival y todo lo demás. Aquí tenemos todo el listado de gente que va a participar en este directo y como podéis ver aquí están los enlaces que, ya os digo, estarán en la descripción del vídeo. Todo esto está muy bien y diréis, ya, pero es que ¿en qué nos influye? Pues se han sumado varias cosas. La primera de todas, tenemos una campaña que va a venir ahora mismo, un evento que tiene colaboración de Gran Blue Fantasy con Kimetsu no Yaiba, la película, que ha roto las taquillas. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener tanto al Pilar del Fuego como a Tanjiro y sus amigos. Nezuko va a estar entre los amigos, no va a ser una unidad individual. Y vamos a tener a Kocho, la de las mariposas y el veneno. Esas tres unidades vamos a poder adquirirlas durante el evento. También estará la Katana de Tanjiro, que pinta que va a estar bien, y sobre todo la Summon, que es del Pilar del Agua, que ya os digo yo que es mucho más importante de lo que parece. Para hacer una Summon gratis, creedme, es muy buena. Porque se pone a la par de los carbunclos y cosas por el estilo, pero aún encima, siendo SSR, pues puede adquirir más estadísticas. Y al fin y al cabo, a quien no tenga las estadísticas normales de forma habitual, pues tenerlas de forma pasiva, por simplemente números y que se acumulen, pues les puede venir bastante bien. Todo eso se suma, además, a como podéis verlo en la pantalla, este cartelito que veis aquí abajo. ¿Veis ahí que pone 2.700? Vale, son 2.700 decenas de miles. ¿Qué significa esto? Pues que ahora mismo son 27 millones de jugadores los que hay en Gran Blue Fantasy. Y como siempre, que se supera una nueva barrera del millón, pues nos van a proporcionar ciertas ventajas. Como podéis ver aquí en las fechas, tenemos a partir del día 8 a las 5 de la madrugada, horario japonés, y hasta el día 21 van a activarse toda esta serie de cosas. La primera de ellas, vamos a tener una tirada gratuita de 10. Eso está muy bien por el hecho de que se puede activar, se puede triggar con el banner que esté puesto. Vamos a poder guardarlas, porque los banners, recordad, se cambian horario de España. El reseteo diario es a las 9 de la noche del cambio de día en Japón. Pero el cambio de los banners suele ser a las 10 de la mañana, así que si veis que va a cambiarse el banner, y el banner que no os guste en ese momento, lo podéis guardar, esa tirada, para el día siguiente. Eso sí, no podéis guardaros varias tiradas de varios días esperando un banner, porque se van a perder. Tenéis una tirada de 10 cada día. A partir de ese momento también tendremos 200 cristales gratuitos todos los días, y dos tickets de Arcarun al día en lugar de uno, que es lo habitual. Así que, si sois gente como yo, que tenemos los tickets de Arcarun muy altos, empezar a hacerle el Arcarun cuanto antes, porque lo vamos a necesitar bajar, ya que esto crece muy, muy rápido, creerme. Yo he gastado 10 tickets ahora para prevenir. También tenemos que va a aumentarse todos los recursos. Todas las campañas que son las extra, las side stories y demás, van a costar menos todas las raids, van a poder conseguirse las cosas mucho más baratas en esas propias raids. Si queréis conseguir los cristales que no tengáis por no haber terminado esas raids, esas quests, etc., pues este es el momento. También, a la hora de la experiencia, los puntos de experiencia de habilidades de los personajes, también va a aumentar un 0,5 extra, que se nota mucho, sobre todo si activáis los buffos de las journey drops a la hora de hacer los slimes y demás, vais a ver cómo crecen rapidísimo las barras de experiencia de todos vuestros personajes. También, todas las raids van a costar la mitad, siempre y cuando no sean las elementales básicas, que van a costar 0. Y eso, creerme, que se nota muchísimo que cuesten 0 esas raids, porque yo estoy gastando 3 pociones al día para poder conseguir todas las armas SR que necesito para subir las skill level a mis otras armas. Que a la hora de subirte un Eternal, creerme, necesitas muchísimas armas SR y SR para poder subir ese skill level que te necesitas para poder siquiera romper las armas. También, todos los tesoros van a aumentar muchísimo, el drop de los pendientes también a la hora de comprar cosas. Si estáis acumulando pendientes y estáis cerca del límite, este es el momento de intentar bajar ese que tengáis, o prepararos porque va a subir muy rápido y a lo mejor más allá de lo que penséis. Entonces, el límite de pendientes que podéis adquirir a la semana, eso no va a cambiar. Así que, con menos esfuerzo vais a poder alcanzar el máximo. Una vez alcanceis el máximo, se siente. Recomendación, poner siempre en la backlink, en los suplentes, algún personaje que sea SR y otro que sea R, porque por tenerlos en la parte que está combatiendo, siempre os dan pendientes extra, que no cuentan al límite semanal. Así que, tienen su propio límite personal y, pues, es más pendientes que vais a poder conseguir para comprar ciertos recursos. Que, ya os digo, que a mí, por ejemplo, he consumido ahora muchos en APS y PMs, con la compra de las lunas y demás, y creas que no, se nota bastante lo rápido que bajan. Eso está muy bien por esa parte, pero es que además tenemos otra cosa que esto puede que os importe mucho más a aquellos que estéis comenzando en Granblue Fantasy. Ya que, yo al ser 170 y algo, no me acuerdo exactamente, pero creo que es más allá de 175, pues, ya no puedo adquirir esta ventaja que va a venir ahora para los nuevos jugadores. Se considera nuevo jugador aquellos jugadores que son menores de rango 100, o incluido el rango 100. ¿Y de qué viene eso? Pues que si completáis las misiones diarias que os van a poner, y también completáis las raids elementales, el coloso, el leviatán, etcétera, etcétera, pues, os van a regalar las summons a nivel 100, y también os van a regalar las armas de esas summons. Como podéis ver aquí en el cartelito, tenemos la de fuego y la de agua, y además anillos, que los anillos, pues, a la gente que ya puede superar ciertos eventos, los puede farnear durante los eventos, pero aquellos que son de rango bajo, pues, normalmente no suelen conseguirlo al ritmo que los demás, y es una doble ralentización que aquí se puede mitigar un poquito. También nos han dado 200 pociones de las pequeñitas, para que no haya excusas a la hora de consumir esa energía, entre que se reducen los costes, algunos se reducen a cero, y tenemos pociones, podéis hacerlo de forma infinita, así que está muy bien todo este evento. Todo esto hay que añadirle también de que han incorporado la evolución del Arcarum. La evolución del Arcarum, para que os hagáis una idea, voy a hacer un cambio rápido de pantalla, a ver si esto lo explota. Aquí está. Vamos aquí al juego, y actualmente en el Arcarum, yo me gusta entrar desde la home, aquí podéis ver, ya he estado consumiendo algunos tickets. Arcarum actualmente era una versión bastante fácil de obtener ciertas cosas, y era muy tediosa, y no era ningún reto para cierta gente que ya hemos pasado el nivel de exigencia que tenía este evento, esta forma de conseguir la Summon, y después los Evoker, de este tipo de mundillo, que es el Arcarum. Y han incorporado esto que veis aquí, el Replicant Sandbox. Replicant Sandbox está muy bien, en el tema de que, tiene aquí los AAP, que tienes 100 diarios, se resetean, en este caso, a las 9 de la noche, horario español, que es cuando te dan las recompensas diarias, y todo lo demás, esta barra se pone a 100. Pero, tú la puedes rellenar con pociones, con las Half Potions, estas que nos han dado, las pociones pequeñitas, puedes rellenarla también, igual que si fueran los puntos de energía habituales. Y, hay algunos eventos, y algunos mini bosses, o, los típicos cofres, trampa estos, que, si los derrotas, te rellena la barra, automáticamente. La barra puede superar el 100, así que no os preocupéis por eso, de que, no llego, tiro una poción, y me supera de esa cantidad. Está muy bien, y las recompensas están bastante curiosas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, podemos entrar en el que tengo yo, que he empezado con este, y veis que hay muchísimos enemigos, hay, hay que gastar, de esos puntitos que veis aquí, son 10 para poder acceder a una, a una localización nueva, y los combates, como podéis ver, son de 20, o incluso de 30. Pero, los bosses estos son, de tipo 2, como podéis estar apreciando aquí, y, además, no es tan sencillo, poder jugar contra ellos, ya que, ellos te piden, ciertos materiales, que tienes que farmearte, a lo largo de, los demás bosses, de este mapa, para poder siquiera, enfrentarte a él. No son sencillos, pero también tienen una cosita, muy peculiar, porque, tú si lo derrotas, una vez, y la siguiente que lo enfrentes, va a ser más fuerte, que la anterior, para poder limitar, eso de, farmearte 50 de ellos diarios. Entonces, puedes farmearte, uno al día, si es que adquieres, todos los materiales que necesitas, y, al día siguiente, va a ser igual de fuerte que antes, no va a ser, la primera vez que lo derrotas, tal, la siguiente siempre, siempre más fuerte, no, no, porque si no, llegaría un punto que serían imbatibles, y eso no lo queremos, queremos más contenido, y esta es la fuente de contenido que nos han dado. También podéis ver aquí, esto, que es, dependiendo de los bosses que tú vayas derrotando, se va a rellenar esta barrita. La barrita esta, lo que implica es de que, tus probabilidades de que caigan, ciertas cofres, con los materiales, por ejemplo, o armas, pues van a incrementarse, y se van rellenando, dependiendo de lo que vayas luchando. También hay algunos, que a mí, por ejemplo, me ha pasado, que al derrotar a uno, me ha dado un buffo, de que la barrita de experiencia de este bicho, crece muchísimo más rápido, por cada bicho que enfrentamos. Y tenemos más cosas. Aquí han aumentado mucho el contenido. No es relevante, porque no lo es, porque para poder sacarle todo el partido a esto, tienes que tener los evokers del Arcarum, que vimos antes, y eso, yo no tengo ningún evoker, estoy intentando luchar por conseguir uno actualmente, y sería, si tienes el evoker, puedes acceder a conseguir el arma del evoker. Hacen cosas muy burras, pero tienes que tener, cierta sinergia, entre la summon, de ese evoker, el evoker, y el arma, para poder sacarle todo el partido. Ahí, ya os digo, cosas muy salvajes que he visto por Twitter, de por ejemplo, hacer 5 millones de Ogi, con todos y cada uno de los de tu party, dando igual cual sea en ellos, con un poco de pago de vida de tu personaje, con la daga de muerte, por ejemplo, haces una salvajada de daño, y le proporcionas inmortalidad a un compañero, está muy muy bien esto, así que, cuidado, porque se puede llegar a sacar cosas muy importantes, aunque ya os digo, que son muy nicho, de que necesitas todos los elementos, para poder sacarle todo el partido, y hay combinaciones de personajes, o de armas, que pueden ser más sencillas de conseguir, o incluso más eficientes. Todo esto acaba de salir, así que aún queda mucho por ver, están saliendo bichos, vídeos muy gordos de ello, pero es que, esa gente que sube esos vídeos, los evoker, los tenían ya, se han sacado las armas en el día 1, o sea, imaginaros los locos que están, y son gente que se pueden hacer, al bicho más salvaje de todo el juego, en solitario. Así que, no es demostrativo, de lo que pueden llegar a ser estas armas, sobre todo para vosotros. Y os digo, primero centraros en conseguir el Arcarum, porque las Summon de Arcarum, son muy importantes, los buffos que dan, son muy buenos, cuando te enfrentas al elemento, del que tú eres fuerte contra él, y te dan estadísticas, que también pueden ser muy buenas, aparte de las habilidades, de los propios Summon. Los evoker, hay muchos de ellos, que suelen ser esenciales, más allá de cierto punto del juego, por ejemplo, a mí ya me empiezan a faltar, algún que otro evoker, para poder avanzar más allá, con ciertos bosses, y, esto, pues simplemente sería, otra fuente más de conseguirlo. Recordad que esta barra, se llena al 100, todos los días, y por dedicarle un poquito de tiempo, podéis avanzar en ello, conseguir ciertos elementos, algunos objetos, algunas armas, y, por, a lo mejor, ayudaros a mejorar un poquito, con el arcano. Todo se ha dicho, también tenemos ciertas cosas, para que esto no sea, tan descomunal. Tenemos los videobugs, que han sido incorporados ahora, que es como una pequeña build, de buffos, que vas adquiriendo, a medida que te los van, dropeando los bichos, en este nuevo evento. Por ejemplo, yo tengo aquí uno, que me aumenta, los stats en general, y otro que me aumenta, la experiencia, de este tipo de eventos. Solo funcionan aquí, y ya veis, que tienen hasta, un gradeo propio. También tenemos, de que durante esto todo, en las parties, tenemos un pequeño extra, que sería, aquí nos vamos a las armas, y veis que aquí, está esto. ¿Para qué? Porque, nadie en su sano juicio, tenía una party, dedicada a tener armas de Arcarun, a no ser que estuviera desesperado, porque no tiene nada. Entonces, tú le puedes poner aquí, las armas de Arcarun, que compensan ese elemento, esta party de fuego, no es la mejor recomendación, porque esto, es un papurri, o sea, esto no lo copiéis, por favor. Esto es horrible, y solo funciona, porque tengo personajes muy buenos. Pero, aquí por ejemplo, meteríais, las armas del elemento, y con las armas de Arcarun, para recibir este buffo, sin tener que modificar todo esto. Así que, no está nada mal en ese sentido, porque son stacks extra, ya que, en este tipo de eventos, en el Arcarun normal, y en este Arcarun sandbox, no puedes depender de la ayuda de otra summon, de otros compañeros. Por ejemplo, en mi party de Dark, voy con Bahamut, de summon principal, y para poder sacarle todo el partido, tengo que coger una celeste, al máximo nivel de otra persona, y entonces, ya hago burradas de daño. Si quisiera tener, esa capacidad de daño, que en el Arcarun normal, no me hace falta, porque voy sobrado, pues, podría incorporar aquí, tres armas, que al final, el buffo, en sumatorio, y con todo lo demás, podría llegar a suponer, una compensación, de esa summon, que no estamos adquiriendo, de un compañero, ya que aquí, estáis solos. Todo eso, además, tenemos de que, en algunos de estos bosses, veis que hay una barra de progresión, cada vez que lo enfrentas, esta barrita, crece en mitad, mitad, y cuando llegas al final, te enfrentas a esto, que dependiendo del color que tenga, te va a crecer en la barra, del color que tiene, y te va a proporcionar ciertos elementos, para poder enfrentaros a este señor. Y, a mitad de camino, a medida que os enfrentéis, a los propios bosses, estos pequeñitos, también habrá misiones. Estas misiones, a medida que las completéis, ya veis aquí, que yo tengo misiones nuevas, por ejemplo, esta de aquí, me regalan, 500 arcana points. Aquí, alguna ánima de zen, de zenya, que no lo necesito. Ojos de dragón, que esto, pues, os puede servir, para poder abrir alguna raíz, que no tengáis. Ánimas de garuda, y, los libros. Aquí es donde vas a adquirir los libros, a través de este tipo de, de, misiones. Y las completadas, pues, se van a estar aquí, donde las reclamaréis. Es bastante sencillo, una vez entráis en él, y, hacéis, un, uno o dos consumos, de vuestra barra de 100, esa, y ya, podéis conocerlo, que no es tan complicado. Hay algunos bosses, que se os pueden atragantar un poquito, o no. Por ejemplo, este que lo he enfrentado una vez, y es muy sencillo. Le lo revientas con todo lo que tengas a la cara, y te lo pasas, pero, facilísimo. Entonces, os recomiendo, este nuevo forma. Sí, os lo recomiendo perfectamente, porque, es una forma gratuita, de obtener ciertas cosas, ya que no gastáis ningún recurso, que necesitéis para otra cosa, se recarga la barra, automáticamente, y es complementario, a lo que teníais ya, en el Arcarum. Pero sí, el Arcarum, no lo dejéis de lado. Arcarum siempre hay que hacerlo, porque, os proporcionan armas SSR. Con los Arcanapoints, podéis comprar muchas cosas. Y te digo yo, que, no esquipéis nunca un capítulo de Arcarum, porque, yo estoy siempre falto de materiales. A lo largo de hacerte un Evoker, necesitas una cantidad, tan salvaje de materiales, que, créeme, que vais a necesitar, todo lo que tengáis, ahí. Y los Evoker, al final, merecen la pena. Sobre todo, hay algunos, que suelen ser muy superiores. Por ejemplo, los de tierra, los dos de tierra son increíbles. Nier, que es la de oscuridad, es increíble también. Estoy intentando secarme el de luz, porque mi equipo de luz, no compensa, a lo que viene ahora, que es la Nilwuar. Y, suelen ser personajes, que son muy salvajes, que, no tenéis que depender, de una tirada, en, en gastando cristales, para que os toquen. Todo esto, recordad, sumando, a todo lo que viene ahora, del evento de Kimetsu, de Yaiba, las misiones, para los que son menores, de nivel 100, y demás, y demás, vais a tener un contenido, que no se os va a acabar, al menos hasta final de año. Porque, además, tenemos, cuando, todo esto de, de, las tiradas terminen, que son, hasta el 21 de diciembre, son los 10 tiradas diarias, a partir de ese momento, empieza una ruleta, y ya sabemos las ruletas, lo apasionantes que son. Porque tenemos, el Gachapín y Mugu, que, aparte de la tirada que tengáis, que suele ser, de, 10 a 30, o una tirada, hasta que os toque, un SSR, pues, se puede sumar, de que aparezca Mugu, y diga, no, no, que te toque, hasta que te toquen 3 SSR, vas a tirar lo que quieras. Así que, a la hora de hacer Spark, una ruleta es impresionante. Os recomiendo, que os guardéis, para cuando venga la ruleta, el tema de los Spark. Aunque, también viene el banner de Navidad, y en el banner de Navidad, hay cosas muy salvajes. es, Spark de Navidad, para poder activar, ciertas cosas, por ejemplo, los Evokers de Fuego, le viene estupendo, que tengas el Rack de Navidad, para que se suicide, y entre en ellos. Necesitas también, a Narmaya de Tierra, que es, el mejor DPS, que tiene Tierra actualmente. Necesitas alguna, alguna cosa, de otros, de otros personajes al lado, para poder apoyarla, pero sigue siendo una salvajada, ese bicho. Y así todo. Este es un mes, bastante crítico, como tengáis más cosas que hacer, aparte del juego. Pero, yo os digo, hacer todo lo que podáis, porque todo esto, os va a compensar, a lo largo de, ahorraros muchas cosas, el año que viene. Sobre todo por eso, de que, todo va a costar la mitad, o no va a costar nada, vais a ganar un montonazo, de experiencia, y, muchísimo otro, que al fin y al cabo, es lo que necesitamos todos. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado, este vídeo, un poquito express, y un poquito largo, a ambas partes, donde os he explicado un poquito, cómo avanzan las cosas, y a esperar este sábado, y este domingo, a ver qué es lo que más nos traen. Yo intentaré tenerlo todo actualizado, a través de Discord, donde podéis seguirme, en Twitter o en Discord, pero en Discord estoy, al 100% ahí, que lo puedo coger en el móvil, y responder siempre que pueda. Y, nada, espero vuestros comentarios, a ver, por qué es lo que más necesitáis, si alguna cosa no la he explicado bien, pues decírmelo así, puedo profundizar en ello, ya que no tengo guión ninguno, lo estoy soltando así, tal cual me viene a la cabeza, y seguramente alguna cosa, me he dejado en el tintero. Y nada, ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado, y recordad, en la descripción tendréis todo lo que necesitáis, incluso las webs japonesas, donde anuncian todo el tema del evento. Adiós, hasta luego, hasta otra. Y a ver si se ha grabado todo bien.